La bella ciudad de Lampa fue escenario de un encuentro de alcaldes provinciales de la región Puno con el fin de elaborar la agenda de proyectos y obras que serán presentadas al Consejo Descentralizado de Ministros que se realizaría pronto en la ciudad de Laco. Lamentablemente no asistió el presidente regional Mauricio Rodríguez, pero sí su vicepresidente regional Saúl Bermejo quien recibió las críticas y reclamos de los alcaldes. También asistió un grupo de consejeros regionales, pese a que inicialmente acordaron no concurrir. Y a través de la decisión y voluntad política de nuestro presidente, apenas iniciada la gestión, los hemos convocado y hemos abierto las puertas para que temas trascendentales que requieren Puno se disputan, se dialoguen con participación, con consenso y que vuelva que hayamos llegado a este tramo del camino donde esto tiene que seguir madurando aún más. Cada uno de los alcaldes asistentes expuso los problemas y necesidades de su provincia reclamando para que uno de sus proyectos sea incluido en la agenda Puno. La carretera de ECA a Mazocruz, tan anhelado por mi provincia, que en esta reunión podamos afianzar un paquete estricto, prioritario y sobre todo de nivel regional. Yo quisiera, señor vicepresidente, en estos instantes sí o sí tiene que incluirse este proyecto grande Carretera de Zafá a la provincia de Sandia. Planteamos también la construcción de un hospital que ya también sustenté. Esta cumbre de alcaldes se extendió por casi cuatro horas, ahora falta que los proyectos priorizados sean admitidos por el gobierno central, además de los canalizados por el gobierno regional y estos acuerdos de las provincias no queden al margen.